¡Aplausos! Encantos, sutileza, gracia Muestra de la belleza pedazinguense Y que orgullosamente pertenece a la escuela normal de Pedazingo Movimientos con elegancia ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Canta y llores! ¡Ven! ¡Va! ¡Los! ¡Ven! 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 Y al destino del cínico vino, goleado, vivemente, en la interpretación principal, en cargo de la maña, perfectas instituciones. Este conjunto de señoritas nos regala fantásticas estandas de la belleza de la cienciense, además del estricto trabajo y del esfuerzo que realizan en todas y cada una de sus prácticas para poder mostrarnos números fantásticos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.